Esto es con sabor a cumbias hijo Con gusto, con mucho cariño Mayores, 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 mayores Arriba, eh, eh, eh Cumbias hijo La casa de la cumbia en vivo A mí me gusta que me trate como dama Aunque a veces se me olvide Cuando el chavo no te muera A mí me gusta que me digan poesía A la hora de buena noche Cuando hacemos los de mí Me gusta un caballero, me gusta un petán Me gusta un buen amigo, me gusta un buen amante Y me guardan unos años de mal A mí me gustan mayores Que se llama señores Que se llama señores Que se llama señores A mí me gustan mayores Que no me quepan la boca No sé siquiera dame que me vuelva loca Hoy dice Cónceron Cónceron Ella está viejo, yo lo tengo Casi como Yuno Mis besos y caricias Solo doy de desayuno Como el ninguno Mi caballero siempre oportuno Lo siento pagando su locura Se ha apoderado en mi cintura Yo le prometo Un medio de aventura, me juro que en la gloria me candela pura Yo estoy en mi vida, mi vida y mi vida y mi vida No te invito a vuelta a los juguetes Si tu me guardo sin ti, tu me guardo sin ti Por el que me gusta más con la luz y billetes Los mayores, los que se llaman señores Me gusta hablar la puerta y te mandan flores No me gusta no acuerdes, no me salva en la boca No me gusta que llegue a darme y que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Me refiero un tipo que me dé la calla Yo no quiero un niño que no sepa nada Me refiero un tipo que me dé la calla A mi me gusta, me gusta mayor No me gusta que llamas señores Me refiero que te abren la puerta y te mandan flores A mi me gusta más grande Que no se sepa en la boca No me refiero que quiera darme y que me vuelva loca ¿Cómo que llaman? No me gusta oá No me gusta oá No me gusta oá No me gusta oá Cumbias y go ¡Gracias!